¿Pero por qué tú lloras así? Si tú estabas bien, cuando tú fuiste de aquí, tú estabas bien, ¿por qué tú lloras así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo quiero estar contigo, cuando yo vi la verdad... ¿Por qué te lloras tú y eso? Oye, es mentira, ¿por qué tú estás llorando así delante de la gente? ¿Qué pasa, Luis Eduardo? ¿Tú estás vigilando de mí, eh? No, no, Catherine, no, 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 diga eso, ¿qué pasa? ¿Quién es que estás contigo? ¿Quién es que está ahí contigo? No, la gente que me está viendo aquí, me preguntaron, ¿por qué yo lloro? Pero no llores así, ¿por qué tú lloras así? Yo no entiendo. Ay, es que no me quiero ir y no quiero dejarte sola. Pero no llores así, Luis, ¿por qué tú te vas a creer que es mentira? Sí, no, tú sabes que yo sufro solo, yo no jodo con gente, ni busco a nadie. Yo estoy loco, tú estés conmigo, pa, Nueva York. ¿Piste que es fácil? Te voy a dejar, Catherine, ya me voy a montar el labio. Catherine, te voy a dejar que ya me llamaron, me voy a montar el labio. Te voy a montar el labio. Ya, tú estés tranquilo, mi niño, tú estés tranquilo. Te voy a dejar, coño, ya. Pedito, el coño, me falló y me diablo. Luis, ya, estate tranquilo, ya. Dios mío. Luis, ¿qué pasa? Estate tranquilo. Óyeme, 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 óyeme. Óyeme, tú justo esta calle, yo te voy a esperar, yo me voy a portar bien aquí. Pues estoy bien, Catherine, ahí tú me pegas el cuero, yo me quito la vida, coño. ¿Qué, por qué? Pues se dieron algo, lo que no, 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 no es normal, ¿por qué dices? Para portar así, ante la gente, ¿y cómo tú vas a hablar esto, ante la gente? Mira, Catherine, si tú me pides, mira, Catherine, si tú me pegas el cuero, yo me quito la vida y mato a... Mira el coño, mira el coño. Dame por eso, me joder. Nada, a veces te parece, a Luis, ¿a quién que yo te llamando? ¿Por qué dices? ¿Y eso es ese jericulo que estás bebiendo hoy? ¿Tú estás bebiendo? No hablemos de eso. ¿Tú estás loco? ¿Estás bebiendo? ¿Qué? Dime, ¿te estás huilando de mí o qué? Va, mi... ¿Por qué estés tranquilo, muchacho? No, oye, tú, ¿y tú estás esperando conmigo? Yo me he bebido trago de brujas que me dieron aquí adentro, pero mira, yo... Yo, yo, yo no quiero, Catherine, que tú me seas infiel. Vigan, señores, eso no es eso. Eso es... Ay, Dios mío, ya me cae mi cabrón. Dios mío, tú... Yo me voy a portar, calla. Me dijo que me voy a portar ahí bien, eh, vea. Tú me tienes que estar hablando así. Ay, Dios mío, ya me cae mi cabrón. Ay, Dios mío, ya me cae mi cabrón.